buenas estamos en otra zona de caza de monturas como veis en la que llevo puesta en dimensional predator en la zona de hierakon los hay pero en modo mascota exactamente iguales es una especie de mezcla visual de entre una pulga mutante con los ojos rarísimos si puedo sacar la cámara es que está en un sitio muy malo parece como enteramente una especie de garrapata gigante o una pura gigante que le han puesto cuernos y a las de pollos deformadas y sin plumas a ver dónde se consigue esta montura recuerdo que esta es la montura terni base que está al sur de especia y muchísimo más al sur de hierakon de hecho hay otro bicho que creo recordar que está por aquí en leche de ser en la black gay están los bichos iguales pero son mascotas no se pueden montar que si queréis montar estos bichos hay que venir a terni base vale terni city terni city al oeste south of ancient wall dimensión gay pues hay en dimensión gay es un boss a quitar de montura al lado de esta especie de puerta al pulpo por esta la veis dimensión al plato ahí está físico la cámara jolín ah por dios que no va a ganar anda que se va vuelve cobarde hay un montón de bichos que también se puede coger con mascotas pero como que es que tengo una pinta que se van a quedar justo donde están básicamente pero éste tiene su esta montura tiene su no sé su chica algo tiene veis a un boss level 26 como que no te vea como es posible que no te vea si está ahí delante veis grande el tamaño que tiene comparado con el jugador está envenenando o un poquito de la a la saca pues nada abrimos veis que están monturas y es esta de aquí que está brillando ahí todo feliz y ahí lo tenéis quien quiera monturas monstruos rarísimas hoy tenéis una que tiene una especie de alitas llamemos alitas a esa cosa extraña como si hubiera tenido en el pasado alas y se le hubieran cortado ahí en plan amputación y ya ni son alas ni son nada solamente son brazos rotos raros bueno espero que os guste y si os gustan las monturas monstruosas pero con cierto de cierta gracia pues aquí hay una bastante interesante la dejo ahí para que la que veáis y que cacéis muchas y y y y y y y Gracias por ver el video.